Este va a ser un espacio no solo del programa de historia y patrimonio, sino que van a confluir muchos otros programas aquí, como Derecho, como Antropología, como Cine y Audiovisuales, Economía, muchas Ingeniería, porque realmente la documentación con la que cuenta el laboratorio tiene para investigación en muchísimas áreas. Para hacer esto posible, pues invertimos como 650 millones de pesos, se modernizaron las salas de consulta, pero más importante que la inversión en equipos es el equipo humano. La Biblioteca Germán Bula-Meyer fue la siguiente estación en esta ruta de grandes proyectos que se materializan para beneficio de la comunidad unimagdalena, la modernización de las aulas de recursos virtuales y la inauguración del Laboratorio de Investigación en Historia y Patrimonio. En estos tiempos instantáneos, de las redes sociales, de todo dejarlo al instante, de los estados que se eliminan de un día para otro, lo que nos queda es la historia y ustedes son los agentes que la van a mantener viva. Nosotros esperamos que la mayoría de investigaciones que se comiencen a desarrollar en torno a la historia local y regional tengan su fuente de insumo aquí en el laboratorio y que sus temáticas de investigación, las temáticas de investigación de los estudiantes estén conectadas con los repositorios y los fondos que tenemos ahorita en el laboratorio. Con capacidades para 27 y 24 usuarios, la renovación de estas aulas ha permitido mejorar aspectos clave como la dotación tecnológica, el mobiliario ergonómico y las condiciones de climatización e iluminación, garantizando un espacio de trabajo más cómodo y moderno para los usuarios. Entonces, en este contexto ustedes aprovechen para escribir su propia historia, para recordarle a esta ciudad, que tiene que recordar que había antes de que llegaran los españoles, que tiene que saber qué pasó en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, por qué se llama como se llama, por qué el himno dice lo que dice, para que podamos dar el debate con altura. Aún más incluyente e innovadora.